Las mujeres tienen esa capacidad de organizarse y sacar adelante lo que se proponga. Y las féminas de la Villa Inmaculada Concepción no son menos. Fuimos a conocer al nuevo grupo de acción de la Mujer Unión Femenina de este sector para conversar con ellas, conocerlas y disfrutar un agradable momento con cada una. Lo primero es felicitar a las mujeres que se constituyeron como grupo de mujeres. Bueno, que siempre se han apoyado lo que yo pueda y voy a seguirlas apoyando porque ustedes son un grupo de mujeres que siempre están bien activas. Hacen zumba, hacen yoga, actividades, son un grupo de cohesionados. Y lo otro, su presidente está bien eficiente y el otro día por Facebook me dijo que acaso yo podía traer un regalito y me pidió que trajeran un termo para mantener su voluntad para su fea y que ese era el compromiso que yo tenía con su presidencia. Tiene que siente y aquí está el testigo. ¡Bravo, muy bravo! Bueno, te digo, te digo, te digo, te digo, te digo, pero me da un termo. Señora Mabel, ¿cómo está usted? Muy bien, feliz. Me imagino, pues estamos acá hoy día en la sede de la Villa Inmaculada de Concepción. Correcto. Porque usted está presidiendo una reunión. ¿De qué se trata? Cuéntenos, por favor. Miren, les cuento un poquito. Nosotros nos juntamos un grupo de mujeres, formamos un grupo con 24 mujeres de la villa. La idea es para aprender cualquier actividad o manualidad, hacer cursos. Bueno, hoy en día nos juntamos solamente a tomar tecitos, a compartir la alegría, las penas, etc. Apoyarse, acompañarse y traerse. Justamente. ¿Cierto que sí? Más que igual todas son dueñas de casa, pasan la mayor parte en sus casas. Igual es como guau aburrido. Entonces la idea es que nos juntemos todas las mujeres para conversar y aprender algo. Hoy día estamos terminando un tecito porque a las 7 de 6 a 7 es una hora. Y bueno, luego a sus casitas, pues llegamos todas con ánimo, felices. Señora Mabel, este es entonces un grupo como Centro de Acción de la Mujer. ¿Cierto? ¿Y cuál es el nombre? Unión Femenina. Ah, perfecto. Ya estamos, firmamos el día, el lunes, miento, la municipalidad los trámites. Pasacatación clínica. Estamos les esperando. Estamos muy agradecidas por no habernos podido popular a proyectos y todo así para ustedes tener ayuda y empezar a trabajar en estas cosas que les interesan ustedes. Exactamente, sí. Y bueno, actualmente estamos haciendo, cada una trae lo que sabe y nos estamos enseñando a nuestras compañías. Estamos trabajando porque no sé si saben, en todos los grupos hay una actividad que tienen que hacer una frazada por grupo. Son dos cuadraditos de 30 centímetros, estamos como en eso, enfocada eso. Ya, pero me gusta porque quiere decir que si tienen las ganas y ya no son súper motivadas, entonces quiere decir que de todas las ganas y vivigüeñas no, son organizadas, eso es lo importante. Y se ve acá en la reunión, lo han pasado bien, son chistosas, se ríen todo el rato y de eso se trata, ¿no? De la energía de que se renueven un poquito entre ustedes. Sí, justamente. A mí igual me encanta que se formó este grupo y tratar de ayudarla lo más posible. Y desde ya agradecer a las personas que lo han cooperado, como la señorita Carolina, que los donó un termito, don Hugo Moreno que también los donó un timbre, el timbre. Miren, no tenemos todavía el rol y ya tenemos el timbre. ¡Súper bien! Ustedes también que nos van a lograr un herbico y así sucesivamente se va a ayudar a la gente que nos pueda ayudar porque estamos recién comenzando y estamos de vez en serio. Tenemos las curas buenas y bueno, ojalá que sean muy entretenidas. Lo estamos organizando ahora para tener una pechera con un volvario de la institución de nosotras, unión de mujeres y la idea también nos fue, cuando venga a las fiestas patria, poder desfilar. Y después participar en esta feria que hace en octubre, donde muestran cada una las cosas que han hecho. Así que súper bien. Claro, aparte igual es súper entretenido porque hoy lo estamos juntando lolas mujeres de 19 años hasta 70. Entonces es entretenido porque ingresan todas, o sea, no porque hay no el adulto mayor o no son puras lolas, no, todas, o sea, no hay, no ponemos como un límite, no, tienen que tener tanta edad, no. Cualquiera lola que quiera venir de la villa, bienvenida sea. Quedan todas invitadas. Maravillosa. Tienen que solamente traer las ganas. Y la buena onda. Y la buena onda. Y aquí los pasaremos un rato bien agradable. Así que muchas gracias a ustedes y los veremos el jueves. Sí, pues felicitaciones a ustedes y nos vemos el jueves cuando vengamos a hacer nuestro puesto. De todas maneras. Que les vaya muy bien, gracias. Gracias, la novia del año. Sí, ok.